Desde finales de marzo muchas cosas han cambiado, entre ella la manera en la que millones de estudiantes en Tamaulipas toman clases. La fecha para que retomen sus actividades cotidianas, es decir, para que vayan nuevamente a las aulas a tomar clases, ya quedó definida y si todo sale bien, el próximo 1 de junio se estarán reinstalando en las clases, aunque esto implicará que se alargue el ciclo escolar 2019-2020. Recordarás que desde la segunda quincena de marzo, mientras se celebraba el puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez, el gobierno del estado emitió una suspensión de labores para todos los niveles educativos, limitando las clases a conexiones de internet, chats, conversaciones en aplicaciones, correos y tareas. El freno educativo en Tamaulipas fue antes incluso del que propuso el gobierno federal, aunque los objetivos eran los mismos, proteger a la comunidad del nuevo coronavirus COVID-19. Desde entonces, los comedores, sillones, recámaras y cualquier parte de la casa se convirtió en el lugar perfecto para tomar y brindar clases. En este proceso, se han implementado algunas herramientas que permiten la comunicación entre el maestro y el alumno, pero ninguna ha resultado tan eficiente como lo presencial, pues un gran número de estudiantes carece del principal elemento para las clases virtuales, el internet, y sin él, no se pueden revisar correos, chats, mucho menos enviar tareas. Recientemente se presentó el programa federal Aprende en Casa, con la intención de que aquellos alumnos que carecían de internet tuvieran una segunda herramienta, a través del televisor, proporcionando material personalizado conforme a su grado. Suena bien, pero resulta que los canales oficiales como el canal 11, Aprende TV, Telesecundaria 11 Edusat, 27 Edusat, 17 Edusat, Capacita TV e Ingenio TV, tienen poca cobertura. Sin duda es todo un reto, principalmente para los maestros que han tenido que trabajar desde casa, organizar su tiempo, actividades y atender de forma personalizada a cada uno de los estudiantes. Dimensionémoslo, hay quienes llegan a tener hasta 40 a su cargo. Los cambios en las clases virtuales también son notorios para los padres de familia, quienes permanecen en casa por COVID, aunque no todos. Hay quienes se dedican a actividades esenciales y por ello deben repartirse entre las tareas del hogar, las de la escuela, las del trabajo y acomodarse como puedan. Psicólogos han reconocido que todo esto provoca incrementos en el estrés, peleas familiares, conflictos, malentendidos y otros problemas, que si no se tratan a tiempo tendrán consecuencias irremediables. Lo mismo para los estudiantes, quienes no están de vacaciones. El panorama que brinda actualmente la Secretaría de Educación Pública, CEP, es que los estudiantes que viven en municipios sin contagios o con mínima transmisión, pueden retomar sus clases a partir del 17 de mayo, de forma gradual y obviamente implementando las medidas de salud adecuadas, como la sana distancia, lavado de manos, gel antibacterial y cero contacto. Pero los que están en zonas con altos grados de COVID-19 deberán esperar hasta el 1 de junio. La idea es que retomar las clases presenciales, los estudiantes demuestren lo que aprendieron en las clases virtuales. Una vez que lo hagan, además se enfrentarán modificaciones al calendario escolar, ya que las clases concluyan el próximo 17 de julio y no el día 6 como estaba previsto para el ciclo escolar 2019-2020. Las fechas se han fijado de acuerdo al desarrollo de la pandemia, pero si los casos continúan incrementando, las autoridades no han descartado postergar el regreso. Así que ya sabes cuál es la clave para regresar lo antes posible. Te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa, también para que nos hagas saber tu opinión. ¿Qué opinas con estas adaptaciones en torno al ciclo escolar 2019-2020 en Tamaulipas? ¿Cómo te ha afectado a ti como padre de familia? Te recuerdo mi nombre, soy Viviana Cervantes, en colaboración para los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa. Síguenos en nuestras redes sociales y descarga la aplicación en donde encontrarás más videos similares.